Yo siempre he dicho que en la soledad, siempre he dicho que en la soledad se encuentra a Dios. Porque no hay nada mejor que uno estar con la mente limpia, fuera de todo. Bueno, acá todo lo que uno, los pensamientos y todo, y que se instalen, va a encontrar a Dios. ¿El silencio de la mañana quiere decir temprano de la mañana? A cuatro o cinco. Ajá. Sí, hermano. Ah, ¿verdad? Ya no te estaba mejor nada. Me traen la perspectiva que tenía a todos. Ajá. Acuérdense que él salió huyendo de su hermano. Ajá. Llegó a casa de su suegro, trabajó tan duro, que también fue engañado. ¿Verdad? O sea, pago por pago. Pago, pago. Y luego, este, sale otra vez de su suegro con la mentalidad de que qué pasaría con su hermano. Sí, señor. Lo iba a recibir bien. Oye, esas son cosas que returban tu corazón a uno. Que no lo dejan tranquilo. Exacto. Y en esos momentos, la única manera es de refugir a Dios para seguridad, para fortaleza. ¿Entiendes? Es lo que hizo Jacob. ¿Entiendes? También Jacob era un hombre, un hombre temeroso. No temeroso de Dios, sino temeroso también, que tenía siempre miedo de su hermano. Es tu hermano. Entonces, Dios tuvo que presentarse a él para sacar el valor. Que él tenía adentro. Ajá. Bueno. Porque a veces la cobardía no nos deja avanzar. La cobardía nos hace retroceder a nosotros. Dios tiene que lidiar con nosotros para dar a conocer que también nosotros somos fuertes. ¿Sabes? ¿Entiendes? Entonces tuvo una lucha. Imagínense un hombre contra Dios. ¿Quién va a luchar en eso? Pero sin embargo, ahí le demostró. Dios tal vez era una lucha desigual, como dice, ¿verdad? Porque ¿quién? ¿Quién contra Dios? Sin embargo, el Señor le dio a probar. A él le dio a sacar su fortaleza de adentro. ¿Sabes qué? Tú eres capaz. Tú tienes algo adentro fuerte. Que puedes luchar. Sin embargo, la lucha te tuvo. Entonces, ahí, entonces, yo siento que Jacob ahí comprendió que él es fuerte para seguir adelante. Para luchar. Para alcanzar la bendición. Porque muchas veces el Señor tiene que presentarse a uno para despertarlo del sueño en que está. Para despertarlo de la divinidad en que está. Para despertarlo de la cobardía en que está uno. Dios tiene que actuar en la vida del hombre para darle a conocer, aleluya, que uno es fuerte en la mano de Dios. Amén. Alabado Dios. Y Jacob era un hombre fuerte. Porque él bregaba con ganado, él bregaba con ovejas, él bregaba con... Pero le invadía el temor. No era, no era. Le invadía el temor y el miedo. Le invadía el temor y el miedo a Jacob. Sí, también, pero... Sí, pero lo que pasa es que aquí Dios le está dando a entender a él que tenía que reconciliarse. Sí. Ahí lo que... Sí, porque dice... Dice que después de que Jacob aprovechara el silencio de la mañana para militar. Eso quiere decir que se puso en contacto con el Redentor. Y que no se dice cómo se inició la lucha de un hombre con el personaje divino. ¿Qué le apareció? De ese... Mira, hermano, va al espíritu y lucha usted con él. En la riguera del río. Sin duda, todo empezó con súplicas, peticiones. Que luego lo llevaron a tomar al ser celestial y sujetarlo con sus bravas. A ver que los ha ocurrido. O sea, que para tratar con él había asumido cuerpo. Oiga. También indica que Jacob lo reconoció como Dios. Porque él sintió que lo reconoció como Dios. Sí. Dice que lo reconoció como Dios. Dice que la lucha, porque él le preguntó hasta el nombre. Y que la lucha duró hasta que rayara el ángel. O sea, que esa bendición él la estaba peleando. Y Dios le estaba dando a entender que él no estaba solo. Entonces, cuando le dice... Sí, porque por eso se le presentó. No te vas. Por eso fue que se le presentó. Exacto. Para darle fuerza, hermano. Pero que vimos cómo Jacob se... En esa mañana... Se esmeró por comunicarse con él. Para que le diera la fuerza. Y empezó con súplicas y peticiones. Pero dándole a entender que él necesitaba que lo ayudara en esa situación. Por eso fue que el ángel le dijo, suéltame. Que lo están llenando. El rey conoció que estaba peleando con Dios. Y yo digo, si no me bendicen... No te vas. No te vas. Es como... Es la experiencia que dio a los hermanos. En nuestras oraciones. Exacto. Que muchas veces lloramos. Y estamos ahí batallando. Y siguiendo. Y rogando. Llega el momento. Tú sabes aquello. Una situación que a veces se va a ver tan difícil en su vida. Y usted llora delante de Dios. Y usted llora delante de Dios. Y usted llora delante de Dios. Yo no me da la fuerza. Yo no voy a poder. O sea, está levantando la mano. Sin embargo, nos damos cuenta de que para obtener una bendición de Dios hay que luchar. ¡Qué peleada! Eso es lo que nos va a hacer. Nosotros somos muy, muy, muy rápidos para querer tener todo. No, pero nos damos hijos de noche. Ya queremos la bendición de Dios. Y no peleamos. Es más, el pelear es un tencerrante aquí por dos, tres horas. Es el acto de tiempo que pasó ahí. Lo da a nosotros a conocer que la bendición... Hay que pelearla. Hay que luchar. Hay que pelear. Porque dice que empezó con su amor. Mire, cuando mi mamá y mi papá se murieron. Que no fue fácil. Yo ni hablo de eso porque me voy a llorar. Yo iba en el camino, pastor. Y yo pensaba que yo no iba a llegar. Uf, eso se me hizo. Y yo le iba a todo el camino. Dios me ayuda. Mi pastor me esperó a ser moda yo. Debería haber broma. Yo le decía, esto va a acabar con mi hermano. Le decía a él. Pero él me había dado llorona que yo era. Eh, Dios mío. Esa tu hermana que no le daba la fuerza. Que no es bueno. Me consoló un poco. Bueno, me cogí la biosa y me fallé aquí. Todo lo mismo. Yo le digo, hermano. Era con mucho el amor. Y digo, no, ayuda. Porque si tú no vas conmigo, yo como no llego. Y llegué, hermano. Que yo le voy al cielo. El Señor me transformó. Yo estaba allí en ese funeral. Como si fuera una visita. Dios me dio esa paz. Esa tranquilidad. Que yo no estaba loca de ver ahora. Porque me dio un sueño. Pero un sueño. Pasó que mi vida. Yo ya lo digo. Comenzamos. Llegué a la casa. Después le dejaron a la visita. Era nuestro lugar. A nuestro lugar. Y yo me acosté. Y yo tenía el mar. Lo mismo. Ay, pero que te molestes esta noche. Dios mío. Y yo no supe de nada. Bueno. Y yo solo pasé, hermano. Y yo estaba. Vamos a matar. A mí no me dio gole. A mí no me dio sentir. A mí no me dio llanto. A mí no me dio nada. Bueno. Cuando. Yo salía. Después del infierno ese día. Yo salía ya en la madrugada. Para Nueva York. Cuando yo dejo. Para poder ser bien, hermano. Para que como que me desperté. Así con una varita mágica. Y yo que desperté como a la realidad. Y que lo quería apartar. Mi hermano. A mí se me abrieron las cataratas del llamo. Y yo iba a todo el aeropuerto. Y yo me iba preguntando. ¿Qué me pasaba? ¿Qué me pasaba? Cuando yo no podía parar de llorar. Porque era un llanto muy depresivo. Y yo duré en mi casa como un mero ando grito. Porque ahí fue que vino a asimilar lo que había pasado. Pero durante tuve allí fue. Y era que yo iba a ser por tu hermano. Y yo recuerdo. Y son situaciones que llegan a nuestra vida. Que necesitamos la fuerza del Señor. Y no nos podemos. Y por eso que le decía a Jeremia. No lloré tanto. Y no lloré tanto. Tú hazme a mí. Que yo te responderé. Jeremia tenía momentos que quería abandonarlo todo. Pero en tu corazón tal vez que hay esa llama hermano que no lo dejara vivir. Y ellos dicen que nosotros queremos abandonar todo. A veces yo cuando el pastor tiene la oración que no te decimos. Los niños a veces no quieren salir o no quieren nada. Y yo pobre pastor le digo. Dale la fuerza y la salud. La fortaleza. La fortaleza. ¿Sabes lo que dice que usted venía a la iglesia y que la iglesia está no así? ¿Cómo lo paga? Esto pasa. ¿Cómo lo paga? A mí nada. Estaré yo haciendo el trabajo que estoy haciendo. Que me dejan solo. A mi mamá no sé si. Pero usted lo está solo. ¿Pas todo? Está el padre y el espíritu santo. Lo importante es llegar. Está valido por él. Vamos a mirar de nuestra forma. Vamos a mirar que Dios ha permitido todas estas cosas para que yo esté solo con él. Estás a tocar bien. Porque todo es un plan de Dios para la vida del hombre. Entonces, para que él pueda, para que él pueda concentrarse en la necesidad de Dios para con él en su trabajo. Dios tiene que darle tiempo libre de estar pendiente a todo el mundo y al medio mundo. Todo esto, mire, yo me sentía bien de todo, pero me cayó un cansancio y un dolor en el punto que no me podía. Y yo decía, señor, yo quiero ir a la iglesia, pero ¿cómo voy a ir con estas cosas encima? Y yo me paso orando, pues, ¿qué es? Yo no tenía miedo de nada porque yo me paso orando. Pero, señor, pues, que no puedo, no tengo a mí. Entonces, hasta lo último, ¿por qué me decidí llamarlo a ustedes para que, como yo se puede ir a pasar por casa? Para que no tuvieran que dar esa vuelta. Pero, mire, todo lo que hace en nuestra vida el Señor, porque el Señor tiene un propósito para nosotros. Amaba a tu Dios. Él está demasiado ocupado, demasiado preocupado por todo el mundo y medio mundo. No, mire a Dios. Y yo le dije, no se desanime, porque todo comenzando es trabajoso, pero yo sé que Dios le va a dar la vida. Hasta la historia. Y ahora es que no es la iglesia niña. Es una cosa preciosa lo que yo le doy. Pues, mira, nosotros cuando empezamos aquí, a la iglesia, hermano, tuvimos tres años. La iglesia y yo todos automáticamente. Ni siquiera el concilio nos visitaba. Que tanta gente. Y la gente que nos ganábamos se iba hasta allá para... la palabra del Señor dice en el Salmo dice en el Salmo dice mirad cuan bueno y cuan delicioso habitar los hermanos juntos en la comida porque ahí envía que va a bendición y de ver o sea que no sea de pretexto esas cosas sino que lo que lo manda el Señor es que habitemos juntos los hermanos que los unamos juntos a lavar el nombre del Señor para que Dios no solo bendiga a uno sino lo bendiga a todos ¿entiendes? porque para todos es la bendición de Dios pero para todo aquel que se esfuerza para todo aquel que lo busca para todo aquel que quiera la bendición del Señor pero el Señor siempre nos manda que no tengamos como con costumbres a no congregarnos que siempre nos congregamos delante de tu presencia ¿verdad? porque quien sabe el Señor tenerlo preparado para cada uno de nosotros si nosotros lo perdemos nosotros lo perdemos porque Dios no pierde nada Dios siempre está presto y siempre Dios está esperando ¿verdad? pero el hombre es el que desespera el hombre es el que el que pone excusas pretextos y todo eso pero Dios es fiel y verdadero en su promesa Amén aspiraciones del alma en este acto vemos como Dios se acerca al hombre de una manera personal y tranquila allí vemos al Dios con un corrente infinito y perfecto frente al hombre débil la temorizaba y lleno de imperfección frente al hombre débil la temorizaba es lo que le estaba hablando que el que tenía miedo y era todo el tiempo nada con temor todo el tiempo nada miedoso entonces Dios tuvo que enfrentar hacia él para darle a conocer que él puede ser fuerte exacto para sacar la valentía que tenía escondida adentro porque muchas veces al tener una valentía escondida y escondida y la cobardía es la que explota en nosotros la que la hace ver el miedo que no lo deja avanzar y decirle no te dejaré si no me bendice hay que darnos un dictado para motivar a los que buscamos algo de Dios no te dejaré si no me bendice ¿qué es el propósito que Dios lo ha traído en esta mañana? que Dios lo bendiga y si esto ilustra el valor de la persistencia es con la parábola de la vida y el juez oiga es un ejemplo de la diuda ¿qué pasa con la diuda? ¿qué es la de juez? juez, juez anglomo dios pesado pero a ella no le importó ella no hacía esa barrera a mí no me importa yo voy a ella aunque él no me haga caso hasta que me diga déjame quitarme de encima está loca que no me vaya a hacer pender la paciencia la paciencia eso me era muy malo no le hacía justicia parece que era ratista como a veces se presenta que uno ve y se cuenta con gente que no quiere saber de los hispanos y nosotras de que hay que que se hagan 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 como dice hay que hay que resistente uno porque si no no es una cosa no es mal cuando yo me fui a ser ciudadana me salió un panamén porque era lo más malo que había en mi ciudad yo le dije no te preocupes que no es conmigo que se hagan 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 y cuando estaba con esa palabra mire yo le voy a decir algo no hay barrera y se me puso de pesado y me pide licencia yo estaba cogiendo tacupones en Nueva York en esos tiempos y me dice ¿dónde es tú pa' él? me dijo no me hagan pero yo que iba a llamar a policía se puede llamar diablo que esta la paso yo y así mismo fue el mismo día bueno no me la dio la ciudadana ese día y así mismo yo le contesté porque él me habla en español ya lo uso y me le dije usted puede llamar tarde pero esto será conmigo sí mismo hermano porque usted tiene que tener que la gente de autoridad y cuando llené mi ahí mismo de la vuelta y me fui a la oficina y llené la aplicación de una vez y mismo se la dejé también y le dejé y como la semana me llamaron me llamó un americano la mamá me hizo dos preguntas y me dijo que vino y me dijo que por qué yo no le llamé el supervisor yo le dije yo no sé porque yo que yo sepa yo no estaba en huelfea yo estoy en migración que es muy diferente de partamín así que le dije yo y al mismo le dijo él que no estaba supuesto de ser y le dijo firme y le dijo hermano pero es que no podemos amedrentar sacanadores y se nos presenta a mí ay no me tenga miedo porque que hace con usted mire es más poderoso y le dice sacanadores a uno es que miedo es que esto mire bueno yo no sé yo le digo señor gracias porque me ha dado el tabalón yo le digo amigo yo me meto a tabachina que tengo que ir y hablo y a mí me pasó eso en la corte también cuando yo fui recién convertido ya Dios me había dicho a mí no te preocupes por lo que vas a decir ni nada no te preocupes y aparecieron tres abogados que yo conocía y yo le dije a mí no me pasa nada no no tengo problema y me quedé así firme y se fue todo el mundo se fue todo el mundo y me quedé con el juez y el juez me preguntó ¿y usted qué? y yo le dije bueno a mí me citaron yo tengo que venir pero yo le dije al señor que no apareciera nadie allí y esa fue mi promesa y ya pero usted que ayer la corte cuando dijo que yo cayó preso que por una bebida y anda con arma cayó preso hermano y por ocho años ayer alguien con él que ya estaba firmado para irse para la marina y fue a llevar a la mujer que se quiso que era allí que trabaja allá en lo que se iba para el juzgado calle muchacho preso le salían la vida por una bebedera y un pleito por un parquero un estúpido no, no le convenio si, no le convenio entonces un chate desde que tiene gustos al sol le gustan las palmas cuando lleva a Nueva York se va a llevar a ese pito con la chamba y dice mira guardo esta porquería que yo no sé que toque que lo sentí mi hermano el que se enfrentó fue que el abogado me abrió la boca cuando yo le dije al joven ustedes mis hijos mis hijos no son delincuentes ni uno mi hijo de Dios todos crían el otro y el evangelio y mis hijos no son delincuentes eso por un error que cometen la juventud que no tienen y el abogado no era Dios yo sé que hay errores que ellos cometen que tienen que pagar porque yo no le apoyo para mi vida a mis hijos yo le digo la cosa como todo ustedes le hacen eso ustedes saben que todo tiene consecuencias todavía eso es un ejercicio no es pero yo siempre le estoy hablando así parece que lo que se pasó no se dio que viene o que hace falta algo más yo le digo que Dios lo ha librado hasta de la muerte pero son las oraciones amén porque si le ha puesto los pistoles en la cara en la boca y con todo eso se le ve encima y se lo apone es fuerte es fuerte es fuerte es peligro no es que Dios tiene un propósito con él pero ya Dios me lo mostró entonces yo le digo mi hijo tremendo y es el mejor hijo que yo tengo que le da la vida a quien la necesite pero tiene ese carácter de quien fue entonces mire yo le dije se fue los catorce que estaba pidiendo que se vio comer porque era un militar también trabajaba en la casa por catorce años con el farmador cuando yo le dije yo le dije al juez mire mis hermanos son ninguno delincuentes mis hijos son que le dan el evangelio y eso fue un error que él cometió y bueno y bueno el juez está muriendo ay perdón me dijo si es que yo está perdón el juez pero yo tengo que darle por ley cinco años porque él andaba con una arma él tenía permiso indivino pero no podía sacar a ver el estado y él andaba con ella para el diviso y la sacó y se bajó con el hombre y se disparó el alma yo no sé cómo no hubo muerto ahí el mago y un hombre militar que podía haberlo matado y él estaba en la puerta de su casa parqueando que salieron a matar a los hijos y machacaron a su habitación para que llegó la policía estaba 15 14 años y el fejón le dijo lamentablemente estaba que darle cinco porque eran cinco por el alma que se disparó cinco por el disparo cinco por el alma que estaba fuera del estado cinco por la pelea cinco por por atentar contra una persona y yo le estaba metiendo cinco por cada cosa y yo el diablo yo lo reprendo en el nombre de gente y el abogado me dijo hasta mil pesos me descontó del caso y él me dijo ya que no tengo que abrir la boca le dieron cinco años pero que adentro hermano hay gangas que se quieren unir a los pleitos y él no se dejaba con el tenis de la misma policía porque allí se acusaban a un partido y yo muriendo ay Dios mío ahora que llegara a dar grito para hacer esta cárcel son los años de cargarnos porque tenía que movernos de cárcel porque él decía aquí hay dos que no pueden estar juntos o se muere uno o se salve dos aquí era que vivía en la cárcel porque él decía que él no se iba a someter a nadie que ahora lo mataban o él mataba a alguien y yo reprendiendo a Satanás y mire madre ya te no sabes lo que yo pasaba si él pasaba muchísimas males yo no dormía yo no dormía con él y con tres veces al año y los clamores a mí hermano Dios responde a las oraciones vamos a terminar y el señor y el varón le dijo cuál es tu nombre y él respondió Jacob y el varón le dijo no te dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios con los hombres y has vencido entonces Jacob le preguntó y le dijo escárame tu nombre y el varón respondió ¿por qué me preguntas por mi nombre? y lo bendijo ahí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Teniel porque dijo mi adiós para cara y fue librada mi alma ahora vemos a un Jacob que había salido inmaduro ahora vemos a un Jacob maduro peleando por una bendición y Dios se la dio y se la concedió porque recuerda la lucha suya y mía como dice no tenemos lucha ni contra sangre ni carne pero sin embargo cuando nosotros tenemos las bendiciones de parte de Dios tenemos que luchar por ellas porque la bendición no va a llegar por así porque sí o porque yo me las merezco porque yo soy mejor que esto la bendición no va a llegar porque usted se espueta porque usted lucha por ellas de lo contrario no va a recibir nada y cuando llega la bendición la podemos disfrutar porque sabemos de que nos costó luchamos por ella y hasta muchas veces con lágrimas con dolor pero luchamos por esta bendición entonces la disfrutamos por eso mismo porque nos costó y eso es lo que Dios quiere de nosotros que nosotros nos esposemos a día y que luchemos por la bendición que Él tiene para usted y para mí y más que todo la que es eterna por llegar aleluya a la mansión que Él ha preparado para usted para mí o sea que eso es lo que Dios quiere que sigamos siempre en la lucha y que no nos detengamos aunque muchas veces la batalla se haga fuerte pero sin embargo usted tiene que seguir luchando y seguir teniendo cada día por su bendición para poder obtenerla y eso es lo que le pasó a Jacob y por eso se le cambió el nombre de Jacob de usurpador a príncipe de Dios aleluya o sea que el nombre de Israel significa príncipe de Dios ya no era un usurpador ya no era alguien que agarraba que a Jacob ha tomado esa señal para salir del primero no ahora iba a ser un príncipe de Dios aleluya y un pueblo que iba a ser nombrado de generación y eso es lo que Dios quiere que usted resalte sobre aleluya lo que usted fue antes ahora usted es un príncipe una princesa de Dios que yo quiero que usted vaya que usted resalte en nombre de Dios Dios quiere que hagamos conciencia de lo que somos antes de que la gracia nos transforme en lo que él quiere que seamos la gracia nos transforme la resolución la resolución fue que este individuo no se llamara Mahakot sino Israel el nombre Israel recibe la excepción dice el que lucha con Dios tiempo espiritual nombre de Israel que significa príncipe de Dios esto era porque sus doce hijos serían los patriarcas aleluya del pueblo que Dios tomó para el cumplimiento para el cumplimiento